1 2 3 4 10 12 12 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 18 19 19 20 20 22 25 26 26 27 27 27 28 28 28 29 28 23 29 33 32 32 33 35 cuide, hay que como entregarle nuestra ruta, darle gracias por lo que está haciendo, Diosito cuídanos, aquí vamos, protégenos, vamos con toda. Aquí estoy en el carro, también la cámara falló, pero lo que estoy diciendo es que estamos un poquito tarde y vamos a salir, llevamos como hora y media de retraso, lo que no se imaginan es que el retraso fue más de hora y media, fueron casi cuatro horas de retraso, pero lo logramos. Están las millas, 6,515 millas, ya veremos cómo está cuando lleguemos. Bueno, Jacksonville, te invito a que sigas con nosotros, bueno, estamos bien, falta bastante, no vamos yo creo que ni por la mitad, pero está bacano, está muy bueno, ya me acabo un bombón, acabo de poner la foto en el Facebook, bueno, Marín me está ayudando a poner la foto en el Facebook, mire aquí dice Jacksonville, norte de 95, Jacksonville, Sabana, aquí estamos en el lugar donde se acaba la Florida y donde comenzamos con Georgia, que es un estado donde pone muchos tickets, así que pendientes cuando vengan a Georgia porque ya me han contado, entonces, bueno, los invito a que sigan conmigo, esto está apenas empezando, está muy bien. Un accidente, se regó el café, se regó el café porque se rompió en el carro y he quedado como si, bueno, no sé, no debería estarlo, pero hubo un accidente. Bueno, les cuento que comenzó a llover, espero pase. Milagro, pasó, hace 5 segundos estaba habiendo relámpagos, no, 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 bueno, volvemos, comenzó a llover de nuevo, así que grabarlo porque es algo, 3, 4, 3, 4, la gasolina, no sé dónde estamos, cash customers, I'm a cash customer, I think. Vamos a 87, obviamente, estamos pobres pero contentos, como el resto de Estados Unidos. Y para los que de pronto no estén en Colombia y estemos acostumbrados o en otros países a que nos echen la gasolina, esto es lo que hay que hacer. Curso básico para aprender a echar gasolina por Alicastro. Y aquí llegamos, ¿cómo es? Aquí, trin, si tienen suerte y la palanquita le funciona, como en este caso, bueno, en este caso no, se le sube aquí, oh, ah, no, 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 aquí, aquí, trin, trin y, plan, funciona. Estamos, está lloviendo, me estoy mojando, no sé, por aquí puede estar peligroso, pero, pero, pero está bien, nos divertimos. Carolina del Sur, rumbo a Chandler, vamos a tomar la 26, ya vamos hacia el West. Y, muy bien, llevamos 8 horas, contentos, todo chévere, creo que vamos a lograrlo en tiempo bastante bueno. Les seguiré informando. Las 1.47, y estamos viendo para dónde compramos un café, ah, para allá se ve, porque es que está un poco tenebroso, como suele ser en Estados Unidos, en medio de la nada, pero es que hubo un poquito, un pequeño caso de sueño, vamos a matarlo en un café, porque no dormimos anoche nada, porque estábamos terminando de preparar que esto saliera, como nos va a salir de bien. Los invito a un café. Bueno, son las 3 y 43 de la mañana. Llegamos. No estamos cansados, no se nos nota, aquí quiero que vean las millas, cómo vamos, 7,204, arrancamos en 6,515, creo que era 6,515, o sea, vamos a 700, 700 algo de millas, vamos a ver dónde nos estacionamos, aquí tenemos a Franco, que nos está recibiendo en este momento, nuestro anfitrión, y yo no sé si me subo al andén, si lo hago ustedes me entenderán. Caballero, les presento a mi gran amigo Franco Londoño, un gran cantante, que nos está dando la bienvenida. ¿Cómo están? Bueno, les agradezco por habernos acompañado hasta acá, estamos ya un poquito cansados, hoy fue un día de mucha carretera, se nos regó el café en los pantalones, tuvimos retrasos, casi nos quedamos dormidos en medio de la carretera, bueno, de todo un poquito, comimos bombón, pero la pasamos bien, aquí estamos, gracias por estar aquí conmigo, aguantarme todo este tiempo, pero esto apenas comienza, no se lo pierdan, gracias por haberse visto todo, nos vemos mañana, porque yo me voy a dormir.